Entonces vamos a hablar sin presentación, presidente. Bueno, uno, un gobierno estaba preparado para esta crisis, no podemos echar culpas y culpas, sino mirar para adelante. Creo que es importante y resaltar que la pobreza multidimensional disminuyó históricamente, desde el 2016 al 2019, en 4.3, que venía de 5.9. Segundo, un... ...participado la Secretaría de Integración Social, como que haya participado el gobierno nacional, dándonos algunas explicaciones y algunas claridades, y sería bueno entonces que pudiéramos tener ese conversatorio, sabiendo que el objetivo de que tengamos control político en Bogotá... Uno, necesitamos mitigar el hambre de todos los bogotanos que lo necesiten, necesitamos habilitar albergues. Yo resalto mucho el sentido social de CINIA, pero la realidad rebasa el querer hacer. Una cosa es sentido social y otra vez, otra es enfrentarse a esta crisis que nos afecta a todos por igual. Con, Eduard, hemos planteado la posibilidad de los salones comunales, del Coliseo del Campín. Decía CINIA que era difícil para los habitantes de calle, que costaba mucho dinero. Va a costar mucho dinero y nos toca mirar a qué le vamos a quitar para poderlo hacer. Y el tercer paso sería reactivar los aparatos productivos hacia adelante. No olviden, necesitamos reactivar la economía digital y de otras maneras para que podamos avanzar en Bogotá. Tenemos para este año una inversión de 1.100 millones de pesos, 1.100 billones de pesos, 1.100.000 pesos en la Secretaría de Integración. Y me preocupa, por eso quería oír a la personería, a la Contraloría, de dónde es que estamos contratando y cómo estamos contratando. No es oponerse a nada, no es dejar trabajar, pero sí necesitamos claridades de qué se está haciendo con plata. Un equipo revisó todo lo de SECOP y estuvimos mirando y solamente hay contratación de prestación de servicios. No hay absolutamente nada más. 140 contratos, 26 de marzo al 30, pero nada que tenga que ver con el tema de servicios. Nosotros sabemos, a mí no me preocupa la gente que está en los servicios comedores comunitarios y los contratos se vencen ahorita en abril. Tengo que mirar la coyuntura, qué se va a hacer. Están no dejando entrar a los ancianos, sino que le están llevando el mercado a su casa. ¿Qué está pasando con estos cupos? ¿Cómo podemos suplir esos cupos? Porque las localidades están pidiendo que esos cupos de comedores comunitarios se puedan llevar adelante. Recuerden que esta crisis golpea doblemente a las mujeres por la feminización de la pobreza y porque según el último censo del DANE, la mayoría de jefes de hogar son mujeres en Bogotá y en Colombia. Entonces, tenemos ahí una doble afectación. Quiero pasar rápidamente a las propuestas y en este tema mucho a mujeres víctimas de maltrato. Si bien está el sindicato, y nos lo planteó así la doctora Sinia, el sindicato pide que las comisarías de familias estén en su casa. Entonces, necesitamos que esos sindicatos también sean conscientes y podamos tener tres móviles de las comisarías de familia y una siquiera 24 horas porque no hay absolutamente nada de eso en este momento. 1.500 solicitudes, la línea púrpura, 214 casos de maltrato familiar, 1.197 mujeres fueron atendidas en orientación jurídica y psicosocial durante estos días. Eso debe ser para que el sindicato de comisarías de familia en integración social se ponga pilas y pueda trabajar en ese sentido. Lo otro es, aquí, y lo decía al principio, dar alimentación a todo el que lo necesite. Y no, por eso digo, no me preocupan los de los servicios sociales, sino que me preocupan los que están por fuera, como ha dicho Gloria, los zapateros, las modistas, los cocineros, las empleadas domésticas. Y necesitamos que urgente tengamos una aplicación donde como se entra para personería, para la policía, por favor. ¿Cierto? Por favor. Ya. Lucía, te queda un minuto. Sí. Entonces, necesitamos, presidente, que podamos organizar de esa manera la información que hay hacia las mujeres, el que podamos albergar estrato 3 y 4 para dar alimentación, porque ahorita el tema es dar alimentación. Yo estoy de acuerdo que la ayuda monetaria ayuda muchísimo y deberíamos tratar de generalizarla, pero quedo con la preocupación. Se han firmado contratos por el orden de prestación de servicios de 12 mil millones de pesos en estos días de las crisis, pero no vemos en el SECOP absolutamente nada de contratación de alimentos o los convenios, porque a eso también debemos estar vigilantes, que se utilicen bien los recursos. Y no es, como digo, no dejar de trabajar, sino que lo podamos hacer control político, que es nuestra responsabilidad. Yo creo que aquí hay que sumar esfuerzos. Gobierno nacional, distrital, van a ser insuficientes. Mirar cómo reactivamos las organizaciones sociales y comunitarias que tienen microempresas para que el tema que puedan hacer desde la casa lo estén haciendo. Y reiterar el tema de aglomeraciones que tenemos. Habitantes de calle, está un hombre que venía del equipo del gobierno de Petro al frente de habitantes de calle, estuvo en el gobierno de Enrique Peñalosa. No entendemos ahora por qué han echado de para atrás en el tema de atención a habitantes de calle. Y cueste lo que cueste, necesitamos hacer albergues en la ciudad. Muchas gracias. Muchas gracias, consejera. Gracias.